Jorge y Cristian ya se conocían de Acapulco, Pablo es de Chihuahua y este hizo audiciones para estar aquí, al igual que yo y este, pues aquí estábamos chameándole turisísísimo y pues a mi parece que ahi vamos los hombres no son de fiar así no fue como nacieron estos muchachos de este grupo se los voy a demostrar porque que creen trajimos a las mamás de todos sus todos para que el mundo presente en este momento, miren nada más, ahí estás, tú nada más. Gracias a las mamis, véngase las mamis conmigo, vamos a asentarnos a vernos trabajar. Muchas gracias por estar con nosotros y ahí están, ven conmigo. No me importa dónde estés, con quién, ni cómo, nada cambia bastante. Vas a ver cómo sé, que también, tú me extrañas, unas horas pueden ser, la eternidad, o ser nada. Y aunque apenas desde que te conocí, no han pasado ni siquiera dos semanas. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, abriéndote mi corazón. Hasta hoy, nunca estuve enamorado, es la primera vez que no sé, tener ningún control. Será bellísimo respirar, pegar a ti. Y en un plebiscito estar, de tocar, de terminar. Aquí estoy, aquí estoy, cantando así porque te amo. Aquí estoy, aquí estoy, abriéndote mi corazón. Hasta hoy, nunca estuve enamorado, es la primera vez que no sé, porque te amo. Tener ningún control.